Estudiantes de último semestre de la carrera de farmacia socializaron sus trabajos de grado en la muestra de Poster 2-2009 organizada por el área curricular en Industria Farmacéutica. Dividimos el mercado en institucional, en comercial ético popular y en genéricos y de marca. Y también vimos, pues también mostramos cómo, o sea, cuánto vende cada laboratorio en Colombia. Encontramos que, pues afortunadamente, Tecnoquímicas es el primero en ventas, que es un laboratorio nacional. Esto es muy importante porque estamos desplazando de a poquito las multinacionales. Es muy importante para la industria nacional. En genética del cáncer. La conclusión de nuestro trabajo principalmente es que la fracción S9 es citotóxica en las líneas celulares porque realizamos un perfil de sensibilidad de esa citotoxicidad. Es citotóxica porque posee muchísimos residuos celulares, porque al ser activada nos genera radicales libres y pues las concentraciones con las que otros autores han trabajado en otras partes del mundo son demasiado elevadas como para trabajar en células tumorales. Los pósters quedarán en exhibición en el hall del primer piso del edificio de farmacia. Gracias. 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 Gracias.